Se estima que Codelco tiene hoy una deuda de 18 mil millones de dólares, que llegaría a ser de 30 mil millones de dólares ahora en el 2026 o 2027. O sea, Codelco hoy es una enorme máquina que engulle recursos. Sabido es que la izquierda normalmente estima que las empresas públicas, ahí es aceptable perder dinero simplemente porque son estatales. Es posible que el litio sirva para beneficiar a Codelco y no a los chilenos y sus necesidades.